Con nosotros tenemos la tableta Samsung Galaxy Note Pro, está muy orientada al público profesional. Una de las claves dentro de estas tabletas profesionales de Samsung está ubicada dentro de las mismas. En la edición Note, que significa que podemos tomar notas con ellas, tendremos un estilos o un puntero denominado por Samsung S Pen, que nos va a facilitar con la pulsación de su botón incorporado activo, acceder a una serie de opciones realmente interesantes. Desde tomar directamente una captura de pantalla con una simple pulsación, nos va a permitir acceder a una búsqueda global de información dentro de la propia tableta o cuestiones como decidir en qué espacio de la pantalla abrir una aplicación. Otra de las funciones es el de tomar notas activas. Tomamos un número de teléfono, lo podríamos enviar directamente de nota a la generación de un contacto que nos interesase incorporar a nuestra ágil. En un tamaño con una diagonal de 12,2 pulgadas, somos capaces de encontrar hasta 4 millones de píxeles. Esto quiere decir que tenemos una muy alta resolución. Esto se traduce en que leer es muy fácil, consultar documentos, editar documentos sobre la pantalla o incluso trabajar con una hoja de cálculo con sus pequeñas celdas, se convierte en algo que es muy productivo. Otra de las posibilidades que tenemos con esta tableta es poder trabajar a nivel productivo con documentos. Tanto hojas de cálculo como documentos de texto, como documentos de presentaciones, estilo los de Microsoft, PowerPoint, Word o Excel. Samsung nos había ofrecido en sus dispositivos móviles la posibilidad de dividir la pantalla en dos. Ahora esta tableta nos permite hacer lo mismo pero hasta con cuatro aplicaciones. La multitarea real es justo lo que muchos estaban necesitando. Incorpora una característica que es dentro del software incorporado por Samsung denominada Remote PC o conexión remota a otro ordenador. La idea es que seas capaz de hacer datos en tu ordenador profesional o en tu ordenador personal desde la tableta. Podemos tener la pantalla de la Samsung Galaxy Pro como una extensión de nuestro monitor de ordenador de tal forma que podamos manejar información entre uno y otro. Se llama tableta pero realmente ofrece un poquito más allá de una tableta. Tanto por su alta resolución de pantalla como por la incorporación de todas las aplicaciones que Samsung ha sabido orientar para el público más profesional.